Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Monitor Económico. Aquí en el canal 5 días. Son las 10 de la mañana con 6 minutos 26 grados la temperatura a estas horas en la ciudad de Asunción. Una mañana que arranca con cielo gris a esta hora en la capital del país. Hoy el tránsito está bastante pesado, ¿verdad? Si bien ahora estamos viendo un tráfico un poco más fluido en la zona de la avenida Aviadores del Chaco, en gran parte de la ciudad está como todo muy trancado, muy colapsado. Una de las razones, se preguntará usted por qué esto. Bueno, una de las razones es, además de la visita de muchos turistas extranjeros que se están moviendo y atletas también, obviamente, que se están moviendo por la ciudad, una de las principales arterias de la ciudad, que es la avenida Costanera, se están desarrollando en este momento varias actividades de índole deportivo y está la Costanera, que es un grande sabote, digamos, del tránsito para entrar hacia el centro de Asunción, está bloqueada, entonces por eso es que las demás calles se han sobrecargado y el tránsito está un tanto pesado. Así que así está nuestra ciudad en este momento, nuestra ciudad capital. Como te decía, 26 grados la temperatura de estas horas en la Asunción, la humedad del 54%, están soplando vientos al noreste, ya se viene la primera ola, digamos, de clima un poco más cálido. Para hoy incluso vamos a alcanzar una máxima de hasta 29 grados según la dirección de meteorología. Cielo mayormente nublado, como estamos observando en la imagen. Y algunas lluvias con tormentas eléctricas se pronostican para horas de la tarde y la noche de este día de hoy, miércoles 5 de octubre. Vamos a mirar el pronóstico extendido de cómo se va a estar comportando el resto de la semana para ir previendo un poco las actividades. Para mañana máxima 25 grados, mínima de 12, cálido a fresco, cielo mayormente nublado. Luego del sur, vientos variables luego del sur, lluvias con tormentas eléctricas, nos dice para el día jueves, pero luego iría mejorando. Ahora, estas lluvias van a traer un poco de fresco. Fíjense que la mínima baja a 12 el día de mañana. El viernes ya va a ser fresco a cálido, cielo nublado a parcialmente nublado, vientos del sur, luego variables máxima 26, mínima 15. O sea, arrancaríamos con mañana fresca, siesta, tarde cálida y luego noches frescas nuevamente. Fíjense, el día sábado tenemos fresco a cálido, cielo parcialmente nublado, vientos del noreste, el máximo a 31 grados, mínima de 14. Y el domingo, miren que el domingo vamos a tener incluso una jornada ya fría, por lo menos al inicio de la mañana con 10 grados de mínima, máxima de 20, cielo parcialmente nublado, vientos variables, luego moderados del sur y algunas lluvias dispersas para el día domingo. Así que este es el panorama, no vamos a tener todavía ninguna ola de calor. Sí, mañanas frescas, tardes cálidas, algunas lluvias entre hoy, mañana y el domingo y buen clima para el viernes y el sábado es lo que en resumen nos está diciendo la dirección de Meteorología. Bueno, como cada día nosotros estamos siendo presentados por el Working, un lugar que te invita a que hagas que ir a trabajar sea toda una experiencia, la experiencia de un Coworking Café. Este espacio está abierto de lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana hasta las 19.30 horas en el acceso principal del paseo a la galería. Puedes hacer tus reservas a través del 0985-188-188. Es un Coworking Café para conectar, para crear y colaborar en un entorno con tecnología nunca vista en Paraguay. También te recordamos que contigo tenés la mejor conexión en Paraguay, conectarte con más velocidad para disfrutar al máximo de las redes sociales, tus aplicaciones favoritas y todo el entretenimiento desde tu celular. Nunca te olvides que te conviene tener todo contigo y con Estornia. Medimos, identificamos, analizamos los intereses y hábitos de los consumidores conectando a las marcas con contenidos específicos y de valor. Somos contenidos, somos innovación, somos Estornia Comunicación Estratégica. Contactanos al 0983-946-663 o en arroba estonia-py nuestra cuenta en el Instagram. Vamos ahora rápidamente a hacer nuestra revisión por los principales indicadores económicos. Miramos rápidamente cómo está la mesa de cambio, cotización de monedas. Estábamos muy pendientes de cómo andaba el dólar, a ver qué tal está arrancando en esta jornada de miércoles. Vemos un dólar un poco más estable. Recuerden ustedes que habíamos llegado hasta los 7140 fue el pico que alcanzamos en la jornada del día de ayer, perdón, ayer y el viernes. Antes de ayer estuvimos en feriado, no hubo transacciones. Hoy estamos con un dólar a 7000 a la compra, ahí se acaba de actualizar, 7080 en la venta, todavía por sobre, digamos, la barrera de los 7000. El real, 1310 a la compra, 1380 en la venta, peso argentino, 24 a la compra, 30 en la venta y el euro 6800 a la compra, 7200 a la venta. Así abre hoy el mercado cambiario en las casas de cambio. Estos son los valores, entonces, promedio que estamos observando de los precios de las divisas extranjeras. Miramos también cómo están los precios de las materias primas. A ver qué tal están los commodities. Tenemos precio de la soja a 508 dólares por tonelada. El trigo, 331 dólares por tonelada y el maíz, 268 dólares por tonelada. Así que para nuestros amigos del sector agrícola y que siempre están también, obviamente, monitoreando los números, mientras miran 5 días, tienen también alguna actualización de cómo van los precios de los productos en el mercado internacional. Y para los importadores del sector combustible, el hit in oil, que es el gasoil refinado, está a 3,52 dólares el precio por galón. Hoy subió, 4,68. Y las naftas están a 675 dólares el precio por tonelada, con una variación positiva también de 3,11. Así están, entonces, los precios de las materias primas en los mercados internacionales. Vamos a mirar cómo está el mercado de valores. Ayer se actualizó el dato del mercado de valores de Asunción. Tenemos ya números al cierre del mes de septiembre. Y en el acumulado podemos ver que se mantiene la variación negativa. Acuérdense ustedes que estábamos con una caída en torno al 10% en el volumen acumulado. Eso persiste. Y al cierre de septiembre, si pasamos a dólar, estamos hablando más o menos de 1,964 millones de dólares en el volumen total de negocios que se han hecho en la Bolsa de Valores de Asunción. Acá hay que tener en cuenta algo muy interesante. Fíjense ustedes que si comparamos con el 2020, que fue un muy buen año para la Bolsa de Valores de Asunción, ya a septiembre hemos superado a el volumen total del 2020. Pero obviamente nos estamos comparando con un 2021 que fue extraordinariamente bueno y que se había alcanzado un volumen total de negocios de 3.300 millones de dólares. Todavía estamos un poco lejos de ese margen, pero los agentes económicos creen que en estos últimos meses, octubre, noviembre, diciembre, este último trimestre, podríamos igualar o incluso estar levemente superior al volumen total del año 2021, que fue un año de volumen récord de operaciones en la Bolsa de Valores de Asunción. Todavía estamos en torno a un 10% por debajo del volumen acumulado, pero hay perspectivas muy positivas, por el lado, por ejemplo, del sector primario, de emisiones, de títulos que van a salir en los próximos últimos tres meses. La inflación se está controlando, con lo cual se espera también que el Banco Central ya no haga más ajustes, o por lo menos eso es lo que están esperando los agentes, que no se hagan más ajustes en la tasa de política monetaria. Estaríamos ya cerca del techo y eso haría también que el costo del dinero no siga aumentando, con lo cual los emisores van a estar más motivados a salir al mercado a emitir, porque el costo del financiamiento no se va a seguir encareciendo. Así que son algunas variables que están midiendo un poco los agentes económicos y que le da confianza de que podríamos cerrar de buena manera estos últimos tres meses y acercarnos a esos 3.300 millones de dólares que habíamos logrado el año pasado. Así que esas son las perspectivas que hay. Estamos mirando el gráfico del acumulado al mes de septiembre. Ayer, en horas de la tarde, nos compartían los amigos de la Bolsa de Valores de Asunción los datos actualizados y hoy ya les estamos compartiendo a ustedes nuestra audiencia y vamos a seguir mostrando, obviamente, a lo largo de la semana, más datos de lo que trae este informe de la Bolsa de Valores de Asunción. Muy bien, hasta aquí los indicadores financieros. Vamos a hacer una breve pausa. A la vuelta, tenemos nuestro tema de análisis del día. Hoy vamos a estar mirando también datos de inflación. Hablando de inflación, vamos a mirar porque ayer se dio a conocer también el Banco Central, dio a conocer el último dato del índice de precios al consumidor, dato que llamó la atención porque fue variación negativa. Después de un año y medio volvimos a tener un indicador de IPC en negativo. ¿Por qué se dio eso y en qué segmentos? Vamos a mirarnos a la vuelta de la pausa. ¡Suscríbete al canal! En este lugar conectamos, respaldamos y protegemos los recursos que hacen crecer a muchas empresas. Como a la cafetería de Emilia, a quien le brindamos conectividad para que siempre esté cerca de sus clientes. O la importadora de Martín, que puede trabajar desde donde quiere y tiene respaldada y accesible toda su base de datos. Y también a la empresa internacional que dirige Diego, que tiene la seguridad de contar con protección ante ciberataques y así resguardar a la empresa, sus clientes y colaboradores. Porque sin importar si son pequeñas, medianas o grandes, ya son más de 50.000 las empresas que nos eligen para impulsar su crecimiento. El dinero que quieras, al plazo que quieras, para todo lo que necesitas. En Banco Continental tenemos un préstamo para vos. Solicitalo ya mismo y cumplí el sueño del auto cero kilómetro, el viaje al Caribe o simplemente para lo que necesites. Y la primera cuota pagada recién a los 60 días. Para más información, escribinos o llamarnos al 021 419 3000 o ingresá a bancontinental.com.py. Continental, inspirados en la grandeza paraguaya. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Nuestra consulta que estamos haciendo a través de las redes sociales y no podemos escapar a lo que está ocurriendo en el país en materia deportiva. Por eso hoy les preguntamos a los televidentes lo siguiente. ¿Crees que el país debe seguir invirtiendo en postularse como organizador de más eventos similares a los Juegos de Odesur? Y miren la respuesta. 95.6% de las personas consideran que sí porque dinamiza la economía y solamente un 4.4% dice no, que es un gasto innecesario. Altísimo apoyo a que Paraguay siga participando como organizador de eventos como los Juegos de Odesur que arrancaron el pasado sábado con un show realmente de primer nivel y que realmente ha captado la atención y la impresión de toda la ciudadanía que está muy pendiente de lo que está ocurriendo en nuestro país, sobre todo en Asunción, Gran Asunción y también en Encarnación y Ciudad del Este que son las otras dos sedes en el interior del país. Pero claramente la gente está muy contenta con lo que está ocurriendo y esto es un envión también para que el país se anime a hacer otro tipo de eventos de esta envergadura. De hecho ya Paraguay está analizando la posibilidad de postularse para ser también sede de los Panamericanos que es algo similar a los Juegos de Sur pero en una escala incluso superior a los Juegos de Sur y probablemente vamos a ver si todo sale bien como hasta ahora. Paraguay también podría, por qué no, ser sede de los Panamericanos y así hay otros eventos también que no tienen que ver con el deporte donde también Paraguay está muy expectante de poder llegar a ser sede de eventos regionales importantes. Así que esta es la encuesta, gracias a todos por estar participando, arroba 5 días PY, nuestra cuenta en el Twitter para quienes quieran seguir votando y participando con nosotros de la consulta que le hacemos hoy a los televidentes. Vamos ahora a nuestra Cámara Internacional. Hoy nos toca viajar hasta Valencia. Miren lo que es esto. Esta es la Plaza del Ayuntamiento en Valencia, España. Hermoso lugar. Este año tuve el privilegio de poder conocer esta ciudad. Fui a terminar un curso académico y en el paso que estaba por Madrid dije tengo que conocer Valencia y no me arrepiento realmente de una ciudad hermosa, muy linda. Y esta es la Plaza del Ayuntamiento. Te cuento un poco de la historia porque si vas a viajar a España es recomendable ir a Valencia. Realmente hay mucho que ver. Es una ciudad no muy grande como la es, por ejemplo, Barcelona u otras grandes como capitales. europeas que están dentro de España. Pero Valencia sí, sin lugar a dudas, es un lugar que vale la pena conocer. La Plaza del Ayuntamiento es el nombre que recibe una de las plazas más importantes y céntricas de la ciudad de Valencia. España se caracteriza por la presencia de edificios, la mayoría del estilo eléctrico, ecléctico y levantado durante la primera mitad del siglo XX, como la Casona Consistorial, que es la sede del Ayuntamiento de Valencia que lo estamos viendo ahí al costadito. Destaca también su fuente de tasa circular que es lo que estamos viendo en este momento y la escultura en homenaje a Jurap en Cap de la ciudad a principios del siglo XIV. En medio de la plaza se encuentran puestos de venta de flores, alrededor de un amplio espacio lleno donde se celebran tradicionales mascletas cada año durante la festividad de las fallas de Valencia. Y es un punto de encuentro para el encuentro nocturno. Miren cómo van mucha gente, muchos turistas, sobre todo porque hasta ahora hay buen clima todavía, ya están con, en este momento están en Valencia, te digo, son las 3 de la tarde en España, están con 24 grados, ¿verdad? Cielo parcialmente nublado. Y ven cómo la gente se está paseando por la ciudad, ¿verdad? Una ciudad muy movida, no es una ciudad grande en avenidas, notarán ahí que las calles son pequeñas como Asunción, ¿verdad? Alguna que otra avenida de repente con cuatro carriles, pero no es ni por asomo lo que usted está acostumbrado a ver si alguna vez fue a España en Madrid o en Barcelona, digamos que son ciudades más grandes. Valencia tiene esa característica, que son una ciudad más pequeña, con calles más estrechas, pero muy linda, muy linda, con mucha cultura, con muchas cosas para ver, una playa realmente hermosa, sin lugar a dudas un lugar para conocerlo. Valencia es una ciudad de España, capital de la provincia homónima de la comunidad valenciana, con una población de 800 mil habitantes, muy parecido a Asunción, fíjense. Asunción tiene 600 mil, Valencia tiene 800 mil, el área metropolitana tiene 1 millón 581 mil, nosotros en la gran Asunción estamos alrededor de los 2 millones 200, así que es muy parecida a Asunción en cuanto a tamaño y a población. Valencia fue fundada por los romanos como la colonia en el año 138 antes de Cristo, verá algunos datos acá, y lugares que sin lugar a dudas uno tiene que ir a conocer, por ejemplo tienen, en Valencia se tiene uno de los acuarios, o el acuario más grande de Europa, realmente es fantástico, uno puede ir a ver ahí un show muy, muy bonito, y es una ciudad que vale la pena conocer. Ahí la playa también es muy linda, donde uno puede ir a caminar y siempre hay también eventos de índole cultural. Así que hoy estamos viendo la plaza del ayuntamiento, miren lo que es ese juego del agua, que lo teníamos nosotros aquí en Asunción, recordarán ustedes, aquellos que son más, que tienen más edad, recordarán que la plaza, la plaza de la democracia, llegó en algún momento a tener una fuente algo similar a esto. Yo cuando era niño, por lo menos recuerdo, solía ir y era muy bonito realmente estar ahí cerca de la plaza de la democracia, bueno, en lo que era la plaza de la democracia en esa época, que tenía otro nombre, lo estoy recordando ahora, pero tenía algo similar a esto que estamos viendo, que es la plaza del ayuntamiento en Valencia, España. Así que si usted va a España, aproveche, vaya a Valencia, altamente recomendada, una linda ciudad para ir a conocer con mucho, mucho, mucho que ver desde el aspecto de vista turístico. Bien, ahora vamos a nuestro tema de análisis del día. Les habíamos hablado sobre el tema de la inflación, variación negativa de menos 0.1%. ¿Qué significa esto? Unos hablan de deflación, una variación negativa después de un año y medio. Miremos los números. ¿Qué nos dice el Banco Central en el informe del índice de precio al consumidor? Acá está. Fíjense cómo veníamos a lo largo del año con tasas de 0.5, 1.1, 1.5 en junio. En julio llegamos a tener 2.7%, perdón, estamos mirando el acumulado, vamos a mirar el mensual de 2022. Estaba mirando el otro cuadro. A ver, enero del 2022 sería la segunda columna, que es la variación mensual. 1.5 en enero, 1.4 en febrero, 0.8 en marzo, abril 1.5 en mayo, 0.2 en junio, 0.5 en julio, 0.7 en agosto, 0.4 y ahora en septiembre menos 0.1. Ahí tenemos entonces el dato de cómo la inflación acumulada en lo que va de este año ya es un 7%, el costo de vida aumentó un 7% y lo otro que vemos en rojo es si medimos de septiembre del año pasado a septiembre de este año estamos hablando de un aumento del costo de vida de 9.3%, lo cual de alguna forma es positivo porque recuerden, porque si nos vamos un poquito más atrás, mirando la última columna que estamos viendo donde dice 2022 interanual, se fijarán ustedes que llegamos a un tope de hasta 11.5% de inflación interanual al cierre de junio. Entonces lentamente se va desacelerando la inflación, lentamente van de alguna manera aquietándose los precios, ¿verdad? No estamos viendo variaciones, más aumentos de lo que ya hemos vivido, al contrario hay algunos precios de algunos productos de la canasta familiar e incluso también llegamos a tener alguna variación de reducción de precio de los combustibles que es lo que hizo que la inflación esté tan alta este año para lo que nosotros estamos acostumbrados que es una tasa anual del 4%. Estos números mostrando a países como Argentina, por ejemplo, sería maravilloso tener estos niveles de inflación, pero para nosotros que estamos acostumbrados a inflaciones a una meta de 4%, pero a niveles inflacionarios de entre 2 y 3 en los últimos 5 o 6 años, claramente tasas de 2 dígitos eran muy altas para lo que estábamos acostumbrados a ver. En líneas generales lo que estamos observando es que la inflación, de alguna forma, el Banco Central está logrando contener la inflación, el aumento de los precios y de hecho ya vimos una desaceleración en los últimos meses y ahora la primera variación negativa en el mes de septiembre. Vamos a mirar por productos. ¿Cómo estamos en cuanto a productos? La siguiente placa nos muestra estos números. Los combustibles acumulan en el último año, o sea, de septiembre del año pasado a septiembre de este año, acumulan un aumento del 41%, ¿verdad? Usted dirá, sí, está muy caro todavía el combustible. Claro, está muy caro, está 41% más caro que lo que era en septiembre del año pasado, pero hay que recordar que en algún momento de este año llegó a estar un 54% más caro, ¿verdad? Más o menos a mediados de año. Las reducciones de precios que se hicieron en los últimos meses están haciendo que esa variación vaya lentamente bajando. Entonces, combustibles, aumento acumulado en los últimos 12 meses de 41%, la harina 34%, el aceite, estamos hablando de aceite comestible, 33%, productos panificados un 23%, hortalizas, tubérculos 20%, quesos 16%, frutas frescas también 16%, gastos de mascotas. Miren, 13% más caro, combustibles líquidos para el hogar, estamos hablando del gas, un 13%, la leche, 13% también, la comida en los restaurantes, comida consumida fuera del hogar, ¿verdad? Están en 12.5% más caro, la carne de ave, el pollo, 12.5%, pastas alimenticias y arroz, 11.4% más caro, el mantenimiento de los vehículos, aquellos que hicieron mantenimiento de vehículos, pagaron este año casi 11% más que el año pasado, ¿verdad? Embutidos, carnes conservadas, un 9% más caro, artículo de higiene para el hogar, un 8% de variación, servicio doméstico, 4.7%, productos farmacéuticos, no vamos a comprar remedios, medicamentos, 4.7% también, de aumento de precios, la carne vacuna en general, que llegó en algún momento a estar casi un 20% más caro, fue bajando los precios, recordarán ustedes que los cortes estaban por sobre los 50.000 guaraníes en los cortes de primera, en algunos casos llegando a 60, bueno, ahora han bajado, ¿verdad? Y están en torno a 40.000, 38.000, dependiendo del tipo de corte, más o menos por ahí están los precios de la carne. Precios de nivel universitario pregrado también aumentaron un 4%, adquisición de automóviles también un 4.6% más caro y servicio de suministro de electricidad 3.1%, perdón, adquisición de automóviles 3.1% y la electricidad sí cayó un 10%. Precio de la electricidad, recuerden que una medida que va hasta diciembre, los precios de la electricidad están con una reducción importante, ¿verdad? Que fue una medida que se había tomado también en el marco de una negociación que hizo el gobierno paraguayo con el gobierno brasileño por la energía de ITEXPO. Entonces por eso es que se da esa variación en el precio del suministro de electricidad. Una variación negativa que es positiva en el sentido de que estamos pagando menos por la electricidad, ¿verdad? Lo habrán notado de alguna manera. En el precio de la factura y estamos hablando de factura para no el sector industrial sino el sector del hogar, ¿verdad? El precio de la energía en las casas porque el beneficio va para los consumidores residenciales. Muy bien, hasta aquí los datos entonces del informe de inflación del Banco Central del Paraguay. Índice de precios al consumidor actualizado al mes de septiembre. Estos datos se dieron a conocer el día de ayer. Hoy ya lo estamos mostrando y vamos a lo largo de la semana también a ir mostrándote más datos respecto a cómo está la variación de los precios de la canasta familiar. Ahora hacemos una breve pausa. A la vuelta seguimos con más información para compartir con ustedes la mañana aquí en el canal 5 días. ¡Gracias! 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 En este lugar conectamos, respaldamos y protegemos los recursos que hacen crecer a muchas empresas. Como a la cafetería de Emilia, a quien le brindamos conectividad para que siempre esté cerca de sus clientes. O la importadora de Martín, que puede trabajar desde donde quiere y tiene respaldada y accesible toda su base de datos. Y también a la empresa internacional que dirige Diego, que tiene la seguridad de contar con protección ante ciberataques y así resguardar a la empresa, sus clientes y colaboradores. Porque sin importar si son pequeñas, medianas o grandes, ya son más de 50.000 las empresas que nos eligen para impulsar su crecimiento. Tigo Business. Conexiones que impulsan. El dinero que quieras, al plazo que quieras. Para todo lo que necesitas. En Banco Continental tenemos un préstamo para vos. Solicitalo ya mismo y cumplí el sueño del auto cero kilómetro, el viaje al Caribe o simplemente para lo que necesites. Y la primera cuota, pagala recién a los 60 días. Para más información, escribinos o llamanos al 021-419-3000 o ingresá a bancontinental.com.py. Continental. Inspirados en la grandeza paraguaya. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Préstamos para inversiones del sector agropecuario, industrial, comercial y de servicios del BNF. Hasta 10 años de plazo con 2 años de gracia para adquisición de maquinarias, implementos y accesorios. Obras de infraestructura y adquisición de animales para cría. Así como para adquisición de inmuebles para desarrollo de actividades productivas. BNF En Paraguay nos conocemos todos. Si no, preguntarle a los Benites, que hoy tienen descuento a la barbería. Cuando uno está viendo su deporte favorito en Flow, el otro ve la repetición de la F1 en el Cell, mientras otros juegan en línea con la fibra óptica más rápida del país. Los conocemos todos y ahora estamos mucho más conectados. Conexión adentro, conexión afuera, conexión total. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 ¿Veis? ¿Veis? He dicho que ahora estamos tratando de incrementar, ¿verdad? Para nuestros afiliados. Porque la jubilación es un producto que no se hace de un día para otro, ¿verdad? Tiene que ser un buen tiempo para que realmente, digamos, que cumpla su objetivo. Entonces, cuanto más jóvenes uno piensa en lo que puede tener, cosa que no es muy habitual, ¿verdad? Que uno siendo joven no se preocupa de lo que le va a pesar de mayor, ¿verdad? Pero es un poco que la sociedad vaya educando esa cultura de ahorro para cuando ya no se tengan los ingresos que se tendrán en la época productiva, ¿verdad? Entonces, justamente, nuestro objetivo es cubrir a esa sociedad, digamos, a esa parte de la sociedad que no tiene un acceso a los servicios jubilatorios oficiales que son obligatorios, ¿verdad? Para un cierto segmento de la sociedad. Entonces, nosotros estamos abiertos a ese tipo de personas, ¿verdad? Que puedan generar sus propios fondos para una jubilación. Bueno, es así que fue creado, ¿verdad? Justamente por unos, fue fundada nuestra institución por unos profesionales independientes que tenían esa visión, ¿verdad? Y comenzaron, como te digo, hace 37 años, felizmente, estamos siempre siguiendo una curva ascendente en cuanto a lo que es nuestra capacidad, ¿verdad? Y nuestra cantidad de afiliados. ¿Cuántos afiliados? ¿Cómo es el, primero para entenderse, cómo es el término correcto? Afiliados. ¿Aportantes o afiliados? Nosotros manejamos afiliados. Afiliados. Afiliados, sí. ¿Y cuántos tienen hoy día? Hoy, te diría, en el mes de agosto, cerramos un poco más de 43 mil. 43 mil. 43 mil. 43 mil. Sí, el año pasado cerramos con 41 mil y alguna cosa, ¿verdad? Para entender, ingeniera. Sí. A ver, uno, por ejemplo, cuando es aportante, porque lo que más conocemos es el IPS, ¿verdad? Sí, sí, sí. Voy a poner como ejemplo, ¿verdad? Normalmente uno se jubila con 25 años de aporte o 30 dependiendo del rubro donde está. ¿Cómo funciona en el caso de la caja mutual? ¿También es el mismo plazo? Uno puede variar los plazos. ¿Cómo funciona? Esto es diferente, ¿verdad? El sistema de IPS es el sistema de reparto. Es el sistema de reparto. Nosotros somos de capitalización individual. Entonces, es libre la época en que uno entra y también es libre la decisión de cuándo se quiere jubilar a partir de los 55 años. O sea, nosotros tenemos que aportar por lo menos hasta los 55 años, desde el día y como mínimo 18 años para ingresar, ¿verdad? Entonces, se va aportando de acuerdo a lo que uno decida, porque es voluntario. Sin embargo, tenemos ciertos delineamientos y recomendaciones que dar para que al llegar a los 55 o más años, uno realmente pueda tener un ingreso útil, ¿verdad? Entonces, el mínimo de año de aporte en teoría sería 18 años. Y 18 a 55 sería, si uno entra a los 18 años. Pero digo, ¿la cantidad de años que uno está aportando? Eso es, digamos que es voluntario, es decisión personal. Nosotros estábamos hablando de edad. Sí. Yo decía años de aporte. Ahí ya es voluntario lo que uno decida. Lo que uno decida. O sea, nuestro requerimiento es que se puede acceder al beneficio a partir de los 55 años. Y eso depende un poco de lo que uno vaya generando y lo que se forme a esa edad, a esa edad de los 55 años o cuando quiera jubilarse, ¿verdad? Hoy, por ejemplo, nosotros tenemos en nuestra masa de afiliados alrededor del 20% por encima de los 55 años, o sea, en edad de jubilarse. El resto está generando sus fondos para... Son como los activos que se van a generar. Exactamente, ¿verdad? Y hay una cosa que seguramente algunos de los emprendedores que nos ven también se van a preguntar. Una persona, voy a poner un hipotético caso. Tengo 35 o 40 años, ¿verdad? Nunca me interesé por esto. Pero resulta que se me prendió a esa edad el foquito de cielo. Pucha, mira, yo ya trabajé más de 20 años, nunca aporté a una caja porque siempre fue un emprendedor. O trabajador independiente, quiero iniciar. ¿Lo puede hacer y en qué condiciones? Con la caja mutual lo puede hacer y tiene que informarse, para eso estamos nuestros oficiales, ¿verdad? Que le van a ayudar en qué rango de aporte sería interesante para que él a una cierta edad, a lo mejor ya no se va a jubilar a los 55, ¿verdad? Puede ser a los 60 o un poco más. Y entonces se proyecta qué valor tiene que ser su aporte al iniciar y para más eso puede después ir mejorando o reforzando, ¿verdad? Entonces comienza con un cierto monto y después va, por decir, en la época de Aguinaldo, bueno, hace un refuerzo de aporte, un aporte extraordinario le llamamos nosotros. Y con eso va analizando la proyección que quiere. Yo entro a los 35 años, me quiero jubilar a los 55, demasiado mucho tengo que aportar mes a mes a lo mejor para lo que es mi ingreso, ¿verdad? Pero puedo proyectarme a jubilarme a los 65 o a los 70, hoy por hoy la vida activa es más larga, ¿verdad? Entonces se puede y se pueden hacer esas proyecciones. Incluso les digo que se puede entrar a la página web de nuestra institución. ¿Hay algún simulador? Y ahí hay algún simulador. Obviamente que no es exacto. No, pero te da una idea. Te da una idea. Bueno, con 100 mil al mes no me voy a jubilar. Por supuesto. ¿Verdad? Pero te dice, bueno, yo con mi edad puedo aportar tanto ahora y después yo sé que dentro de dos años puedo tener más ingresos, entonces voy reforzando. Y así se hace una proyección y más o menos se prevé lo que se puede obtener. Yo pienso en ese profesional o en ese emprendedor que quizás en estos años construyó una empresa, ¿verdad? Una microempresa o una mediana empresa, ¿verdad? Y todo su esfuerzo fue en construir en esa empresa. Hoy tiene un ingreso mensual a través de la actividad económica que realiza, pero nunca aportó a una caja, ¿verdad? Y dice, sí, yo puedo apartar del dinero que genera la actividad económica que hago, ya sea profesional o independiente, y comenzar a aportar, ¿verdad? Entonces, esos ejercicios se pueden hacer ingresando a la página. Claro, se puede hacer. Sí, se puede hacer ingresando a la página o consultando con nuestros oficiales, ¿verdad? Y, bueno, te digo, si yo tengo así un dinero, que si yo, por ejemplo, vendí una casa, alguna casa heredada, ¿verdad? O sea, por decir algo. Claro. Y eso yo puedo llevar con un aporte extraordinario a la caja. Y a partir de ahí, estimo un aporte mensual, que ese sí me va a hacer obligatorio para estar al día, ¿verdad? Y con eso voy generando. Porque ese dinero extraordinario es como si fue que aportaste unos tantos años atrás. Exactamente. O sea, vos simulás unos aportes atrás. Eso que decías, que a los 35 o 40 años quiero entrar, bueno, a lo mejor con un aporte importante de inicio, y después ahí recupero los años que no aporté y voy para adelante, ¿verdad? Exacto. Y en materia, ¿cómo le dicen ustedes? Bueno, me dijiste, se llama aportante, el que está activo, digamos, el que está aportando. Y aquella gente que ya culminó, digamos, esa etapa que ya, ¿es jubilado o cómo es? Es beneficiario, le decimos nosotros, sí, el término que usamos nosotros. ¿Y cuánto tienen hoy? O sea, me dijiste, son 43, 3 mil los activos. 43 mil más o menos los activos que están hoy aportando. Sí, sí, que están a aportar. ¿Y los que ya, digamos, cerraron esa etapa y ya están recibiendo los beneficios? Bueno, yo te digo que hoy estamos en el orden de 60 jubilados y pensionados, ¿verdad? Y obviamente que eso va mutando, ¿verdad? Porque los que ya dejan de ser afiliados o se benefician, te podría ir diciendo los tipos de beneficios que concedemos para la edad de jubilación. Para explicarte de que hay gente que puede llegar a la edad de jubilación y retira todos los aportes con sus beneficios, ¿verdad? Ah, mira, mira, mira. O sea, tenemos tres modalidades de, básicamente, ¿verdad? Para el acceso al beneficio. Uno que es la renta vitalicia, que es la... Como la pensión. Exactamente, que es la pensión. La pensión mensual. Sí, y que es hasta la muerte, ¿verdad? Claro. Es un contrato y tiene sus condiciones, por supuesto, ¿verdad? Después tenemos el retiro programado, que es como una cuenta financiera más bien, ¿verdad? Uno establece lo que quiere recibir y eso lo va a recibir hasta que se extinga su fondo. Ok. ¿Verdad? Y el otro es el retiro total, que se llama. O sea que uno puede acceder a sus fondos y lo retira totalmente. No es el objetivo, ¿verdad? Pero existe esa posibilidad también, ¿verdad? Una cosa más, ingeniera, porque me parece sumamente interesante esta charla, para conocer cómo funciona la caja. Sí. Ya sabemos cómo funcionan, cómo yo puedo entrar, los sistemas que hay. Ahora, ¿cómo se financia la caja? O sea, yo aporto y en los sistemas de pensión, en los sistemas de jubilación, siempre, digamos, el que toma esos activos busca rentabilizar, porque eso, obviamente, en el tiempo tiene que generar un retorno para que después pueda otorgar los beneficios que se han contemplado. En el caso de la caja mutual, ¿cómo funciona eso? La caja mutual, bueno, tiene su plan de inversiones anuales, que se establece, ¿verdad? Y, bueno, ¿dónde invierte la caja? La caja invierte en créditos, principalmente a sus afiliados, también tiene para terceros, en instrumentos financieros y también incursionamos en inversiones inmobiliarias. Todavía estamos un poco... ¿En la bolsa todavía no está? En la bolsa sí estamos. ¿Ya está? Ya está, ya en la bolsa. En la bolsa de asociación está. Sí, cuando, o sea, operamos con la bolsa. Claro, 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 claro. Por eso digo, eso entraría para mí en instrumentos financieros. Ajá, exacto. Y muchos tenemos... Una característica también muchas veces de estos sistemas es que los créditos que otoran a sus afiliados tienen tasas mucho más ventas posadas que el sistema bancario. Claro, sí, sí. Nosotros tenemos un crédito que es muy propio, digamos, de la institución, que son los que se garantizan con los fondos. Con los fondos. Entonces, en vez de utilizar ese dinero que yo tengo, ¿verdad?, accedo a un crédito, y un crédito, como decís, con tasas accesibles, y mi fondo va creciendo siempre, ¿verdad?, y yo accedo a los créditos para las operaciones que necesite, ¿verdad? Entonces, eso es algo que solamente tienen los afiliados, ¿verdad? Entonces, es fácil de acceder al crédito, ¿verdad?, con poco trámite, y con tasas especiales, digamos, para dar atención a la afiliada. Finalmente, en los sistemas de control, ¿cómo opera la caja mutual? Bueno, nosotros nos autocontrolamos. Si bien estamos regidos por una ley de mutuales, ¿verdad?, que debemos cumplir, no tenemos una institución oficial que nos haga... Un regulador. Exactamente. No tenemos nosotros, pero tenemos el autocontrol. Y se habló mucho en algún momento de la creación de una superintendencia, ¿verdad? ¿Ustedes tienen alguna posición respecto a eso de que haya un regulador para el sistema? Yo creo que creemos nosotros, ¿verdad?, de que la regulación es saludable, ¿verdad? Nosotros, digamos que hacemos eco de que tenemos una administración sana, pero obviamente que una regulación siempre va a ser más prudente, va a dar límites y esas cosas, ¿verdad?, para los administradores. No nos oponemos a un ente regulador, siempre que no invadan nuestra institución. Claro, claro, que mantenga la autonomía de la empresa, ¿verdad? Claro, sí, de la empresa, que las decisiones de política financiera sean nuestras y no respondan a otros intereses, ¿verdad? También te entiendo, tengo entendido que, o sea, cada año también se levantan las memorias, hay toda una serie de informes que los que están aportando tienen acceso a mirar eso y poder ir viendo un poco cómo se está moviendo todo el flujo de capital que uno fue aportando. Claro, eso es muy importante, porque solamente con el acompañamiento a la actuación de toda la administración y que uno puede sentirse seguro, digamos, tranquilo de lo que está haciendo. Las asambleas anuales nos dan todo el balance, todo lo realizado en el año y el cumplimiento también de las reglas con las cuales nos manejamos en la operativa normal, ¿verdad? Es muy importante y es bueno el punto, Samuel, porque el afiliado tiene que acompañar lo que ocurre en la institución, ¿verdad? Y el lugar son las asambleas. De cualquier manera, ¿verdad? Nosotros tenemos los reportes publicados en nuestras páginas, canales de consulta a las que se pueden acceder, ¿verdad? Para acompañar el movimiento. Para nosotros los directivos de turno, ¿verdad? Es muy importante que los afiliados estén tranquilos. Totalmente. ¿Verdad? Entonces, y lo que nos mueve es la confianza. Totalmente. ¿Verdad? Entonces, es muy importante el punto y vale la pena ser notables. Así mismo. Bueno, desde el año 1985, están cumpliendo el día de mañana 37 años, así que aprovechamos también acá en cinco días para felicitar por toda esta trayectoria y desearle mucho éxito, presidenta, en todo el trabajo que están realizando. Llegar a 37 años no es fácil para ninguna actividad económica y realmente es meritorio. Así que muchas felicidades por este aniversario. Ya, muchísimas gracias. Es muy buena la oportunidad, justo nos coincide con el aniversario, como te decía. Y bueno, decirle a los afiliados y a todo el público, ¿verdad? Que pueda acceder a la caja mutual, de que seguimos trabajando. Entonces, aquellos que por alguna razón hoy no cumplieron con todo lo que se habían propuesto, tienen la oportunidad porque tenemos planes de recuperación. Entonces, se puede acceder a eso, se acercan a nuestras instituciones o a través de la web, como te digo, poder tener toda la información que necesiten. Y hay un dicho, ingeniera para cerrar, que dice, nunca es tarde para empezar. Así mismo. Así que, nunca es tarde para empezar a aportar y pensar en el futuro. Ingeniera, muchas gracias por la visita. Bueno, muchas gracias a ustedes, Samuel. Y también las felicitaciones por esta empresa, que la llevaron muy bien. Muchas gracias. Con la ingeniera, presidenta también de la caja mutual, hoy, bueno, mañana, están celebrando 37 años de vida institucional. Justo coincidió con la entrevista, realmente nos viene fantástico. Y es un gusto poder conocer un poco más sobre cómo funciona la caja mutual. Con esta nota ponemos punto final también a nuestro monitor económico del día de hoy. Deseando que tengan un buen resto de jornada. Será hasta mañana.